Miren, yo quiero decirles lo siguiente, quiero que me escuchen bien. El día de hoy, el fiscal general de la república, Tarek William Zapp, libró órdenes de captura contra la directiva en pleno de la empresa venezolana Citgo, dependiente de PDVS en Estados Unidos. Hace unos días, como jefe de estado, procedí a solicitar una investigación urgente, he dado las graves denuncias que me llegaron a las manos de un desfalco de nuestra empresa Citgo, de un robo descarado y masivo en Citgo, de la utilización de sus poderes delegados por la república de manera ilegal, inconstitucional y criminal para hacer acuerdos comerciales sin la autorización debida de las altas autoridades de Venezuela. Yo quiero, en primer lugar, felicitar al fiscal general de la república, Tarek William Zapp, por la celeridad, por la actuación valiente, y darle todo mi apoyo en la lucha contra la corrupción. ¡Ha llegado un fiscal valiente! ¡Un fiscal justiciero, verdaderamente! ¡El corrupto es traidor! ¡Es para el barrio! 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 ¡Es para A mis hermanos de los consejos socialistas, a mis hermanos de la Asamblea General de Trabajadores Socialistas de PDVSA, todo el apoyo para esta dura y compleja lucha. Para esta dura y difícil lucha contra lo que sucedió. Pero escúchame, escúchame. Pero escúchame pues, escúchame, escúchame. Escúchenme. Si no me escucha no puede saber lo que pasó hoy. Tenemos que dar una batalla dura, compleja. Por la conciencia. Por la conciencia. Yo llamo a la conciencia. Y pido todo el apoyo porque mira, la batalla que me ha tocado a mí como presidente. Es una de las batallas más duras que ha dado cualquier presidente en 200 años aquí en Miraflores, aquí en el poder político. Atacado por el gobierno imperialista de Donald Trump. Perseguido. Amenazado. Todos los días vilipendiado. Es una batalla compleja para garantizarle que a ustedes la educación pública, para garantizar la salud pública, para garantizar las viviendas para el pueblo, para garantizar los CLAP, para garantizar los derechos de los trabajadores, para garantizar los sueldos, el estatique, las inversiones, los aguinaldos, para garantizar todo. Y mientras yo me estoy jugando la vida, todos los días hay un grupo de bandidos robándole al pueblo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Traición. Traición. Fíjense ustedes, les voy a contar lo siguiente, pues. Cuando llegó el SEBIN, por órdenes de la Fiscalía General de la República, a capturar a esta junta directiva procesada, acusada por corrupción, uno de los procesados venezolanos de nacimiento, nacido en el estado de Falcón, cuando vio que el SEBIN lo capturaba para llevarlo ante las órdenes de la Fiscalía y de los tribunales, vino y dijo, no, a mí no me pueden detener porque yo soy ciudadano estadounidense. Yo quiero hablar con mi embajada porque yo soy de los Estados Unidos y en este país no me pueden detener. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la traición? ¿Se dan cuenta hasta dónde llegan los infiltrados que se ponen una camisa roja, rojita, pero por dentro están podridos? ¿Se dan cuenta? Pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela, pido todo el apoyo de los trabajadores de PDVSA. Voy a ir a fondo y nada ni nadie me va a detener. Pido el apoyo del pueblo en esta batalla tremenda por la verdad, por la justicia, contra la corrupción, contra la traición. ¡Esto es todo el pueblo en esta batalla tremenda por la verdad, por la justicia, contra la corrupción, contra la corrupción! A fondo y profundo, por ahí también me llegaron unas denuncias Y ya estamos actuando Porque con el tremendo esfuerzo que nosotros hacemos con los CLAP Todavía hay bandidos que se agarran las gandolas de los CLAP Y se las llevan a revenderlas a cien mil bolívares Y a robar al pueblo Pido al pueblo salir a la calle y no permitirlo Y denunciar a los corruptos Va a haber sorpresa en las próximas horas No me importa quien sea No me importa su cargo Los voy a meter presos y entregarlos a la fiscalía Aquellos que roban los CLAP Aquellos que trafican con los CLAP Aquellos que roban al pueblo Pido el apoyo de los CLAP Pido el apoyo del pueblo Nuedo. 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 Gracias.